Bajando por nueve puntas A la orilla de un riachuelo Siempre ha existido un pueblito Tan pintoresco y bonito En medio de las montañas Nos parece sonreír Un pedacito de tierra Que por siempre nos espera Quince días antes que llegue El miércoles de ceniza Tenemos que festejar Cabo, Torre y Baltasar Quienes están en el norte Mandan su cooperación No se olvidan de su tierra A la que sueñan volver Nos llegarán los hermanos Del bello Tehuantepec Porque no olvidan la tierra Esa que los vio nacer Bellas mujeres integran Esa gran delegación Cortan su traje de gala Con una gran distinción Que panorama tan bello Llegando al arco se ve A los paisanos que encuentren A los paisanos que encuentren Los axi yo les daré Iremos a las salinas Si es que queremos enadar Sus aguas tan cristalinas Nos tienen que refrescar Infinidad de palenques Te ofrecerán buen mezcal Si estás dispuesto a beber Los deberás recorrer Hospitalarias gente Con mucha disposición Te entregan el corazón En copitas de mezcal Agua de las verdes matas Tú me tumbas Tú me matas Y si exagero Y si exagero el consumo Me haces a las tantaragatas Y así salimos cantando De ese pueblo tan querido Al que siempre volveremos Como el gorrión A su nido Inmigo Al que siempre Lo matas Punto Lo matas Holaマ